Ah, eh, Twitch. Dios mío. Ponga eh... Me pongo... Captura el objetivo. Yo mato, presa extensión. Sí, hay que matar y cambiar. Sombra. Susilo. Y bueno, tenemos una comisión como tal. Quedo con los muros. Está solo, está solo, está solo. Mi amigo. Sí, ¿no? Lo voy a poner más creo. Para ver que están. Lo estándar. Alguien debe salir al ruedo. Ponte RIP. Hay un muro a la izquierda, ¿no? Está solo, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, una espacios. No se puede hacer nada. Se puede escoger, no se puede escoger. ¡Esto está diciendo que no lo hay! Muy bien, pero no lo hay. Y si! Tal vez desde un ángulo diferente. Hola querido, el dólar me salió del mundo ¿Puedes pushar? Dale, dale Dale, pushar, pushar, pushar No Podrían poner más tiempo, por si acaso Voy a poner... Eh, quítate... no Ya estamos bien, ¿no? Estamos bien, ¿no? Ya, pongo en R Eh, o listo, no sé... ah, ¿cómo se pone? Eh... Press, control, F, listo 5, 4, 3, 2, 1 Seguridad, captúe el objetivo El transportador está tomando... Gané atrás No se ve, vale La fuerza más Tartar Te da Tu caocalipsis Deber 이렇게 Deber La fuerza más No me choco Ok, yo no defloque Estoy ahí, ¿eh? Están ahí nuestras ratas ahí Diría hasta pa'l punto, ¿eh? Está maravilloso Estamos defiendo el objetivo No No No, debería ir por main y TP al fondo Bueno Ya mira No, me muero No tenía nada Me estoy en el apogeo de mi rendimiento Sistemas normales Ya, ¿sientes la fuerza? Intentando la actitud Vuelve a mi enemigo ¡Vuelve a mi enemigo! ¡Vuelve a mi enemigo! ¡Vuelve a mi enemigo! ¡Aquí para Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres, dos, uno, tercera ronda. Capturen el objetivo. Podemos hacerlo. Debemos creerlo. Construyendo mi tránsito. Equipo asesinado. Siempre termina mi suele. Tres, dos, dos, uno, tercera ronda. Tres, dos, uno, tercera ronda. Tres, uno, tercera ronda. Tres, dos, tres, uno, tercera ronda. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡Get em both! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!